Hay otra secuencia muy útil, hay un montón de temas rockeros que usan estos acordes, incluso hay música clásica que usan esta secuencia, es un do, bien, y ahora un sol, ahora un la menor, y ahora un fa, ahí lo tenemos, do, sol, la menor, fa, si lo pasamos a la tonalidad de sol, entonces, sol, re, mi menor, la, hay medio centenar de canciones que usan esa secuencia de acordes, y si queréis hacer una canción, es muy fácil coger esta secuencia y simplemente tararear. Do, Sol, La menor, y salta al Fa. Y ahora vuelve Do, tónica, dominante, salta La menor y el Fa. Si lo cambiamos será Sol, Re, salta Mi y ahora Do. Sol, un Re, un Mi y un Do y vuelve. Sol, Re, Mi y menor Do. Esto os va a sonar un montón. También se puede escuchar de esta forma. Y también lo podéis oír así. Hay muchas maneras de tocarlo y tenéis que acostumbrar el oído a escuchar el bajo. Y ahora la versión Do, Sol, La, Fa. Un, Do, Se, suave. 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 Sol, 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 Re, 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 Mi, 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 Do, Do, Do. Sol, Loаю. Sol, Loいる. Sol, Loar. Sol. Sol, Loed. Sol, Loè, Lo districts son similar. Sol. Sol, El revés del mar. Sol, Lo terras. Sol, Lo ero, en mi caesta el...! ¡ges un feo! Sol. Sol, Lo terras. Gracias.